¡No vengas chuta ahora, chuta! ¿Qué haces? ¡Pero quítale la pelota! ¡Venga, go! ¡Quítale la pelota! ¡Por la cabeza! ¡Por la cabeza! ¡Por la cabeza! ¡Es malo que eres! ¡Dios! ¡Venga, corre, corre! ¡No vamos! ¡Tienes la pelota ahí! ¡Vamos, corre! ¡Que no la pierdas ahora! ¡No te tiras al suelo! ¿Qué haces eso? ¡Corre, espabila! ¡Vamos! ¡Te mueves el culo! ¡Pero vamos, macho! ¡Parece mentira que seas mi hijo! ¡Pero levántate, vale! ¡Y ahora corre! ¡Pero no te vayas, que el juego está aquí! ¿Pero qué te vas? ¿Por qué te vas? No somos mini-adultos con mini-derechos. Ponte en mi lugar.